La batalla de los cinco ejércitos, librada en Erebor alrededor del año 2941 de la Tercera Edad, entre los hombres de Esgaroth y Valle, los elfos del Bosque Negro, los enanos de Erebor, las colinas de hierro por otro lado, un ejército enorme de orcos, de las montañas nubladas y guargos. Además, también participaron águilas, murciélagos y veros en forma de oso. Pero, ¿qué llevó a tal conflicto entre diferentes razas? Quédate hasta el final del vídeo y averigüémoslo. Todo comienza con la aventura de trece enanos de la compañía de Thorin Escudo de Roble, cuyo propósito era recuperar el antiguo tesoro de la Casa de los Enanos, que estaba en posesión del dragón Gesmaud, en Erebor, la montaña solitaria. Tras la caída del dragón, un ejército de hombres y elfos, liderados por Vardo, el arquero y el rey Thranduil, se encaminaron juntos hacia Erebor para recuperar el legendario tesoro, quienes reclamaban para sí una catorceava parte del tesoro. Pues Escudo había reunido un tesoro formado por riquezas tanto enanas como élficas y humanas. Pero Thorin, que se hallaba dentro de Erebor, se atrincheró dentro y levantó un parapeto como de método de defensa, negándose a negociar. Thorin envió cuervos mensajeros a las Colinas de Hierro, con el fin de persuadir a su primo Zain II a que enviara refuerzos a Erebor. La posibilidad de que se produjera una batalla era próxima, lo que impacentó a Bilbo a tomar la decisión de ceder la piedra del arca a Vardo y Thranduil, la joya más preciada de los enanos de Erebor. Pero tras oír noticias de la muerte de Smaug y de la poca protección del tesoro, desde Kundabak, Volgo reunió a un ejército de Orgos y de Huargos, y marcharon hacia Erebor. En cuanto Gandalf avisó a los tres comandantes sobre la existencia del ejército orco, estos estuvieron de acuerdo en poner a un lado sus diferencias y enfrentar a la nueva amenaza. Cuando los Orgos hideron su aparición, se dirigieron hacia el punto estrecho que estaba rodeado por los enanos. Hombres y elfos tuvieron grandes pajas, sin embargo, un gran número de Orcos pronto rebasaría a los pueblos libres. La segunda oleada fue aún peor que la primera, y gracias a sus números, los Targos alcanzaron la montaña y las jalaron por el lado contrario, de este modo atacando a los pueblos libres desde los fentes. Zorin y compañía finalmente se unieron a la batalla, derribando el parapeto que había fortificado. Aplastaron muchos orcos, pero sin embargo, fueron incapaces de derrotar a los gigantescos orcos que defendían a Volgos. Volgos y su guardaespalda dieron muerte a Zorin, y Philly y Killy murieron también al defender el cuerpo de su tío. Sin embargo, la llegada de un grupo de águilas de las montañas nubladas animó a los pueblos libres. Las águilas expulsaron a los Trasgos, pero fue la llegada de Beor transformándose en oso lo que cambió el transcurso de la batalla. Beor se abrió paso y puso a salvo el cuerpo de Zorin, y regresó a la batalla con más furia, derribando a Volgo y a sus guardaespaldas, y los Trasgos que se escaparon fueron vencidos. ¡Gracias!